Hola, hola bellezas, ¿cómo están? El día de hoy, espero ustedes se encuentren muy bien en sus casitas Como vieron, hoy les traigo un video de productos terminados La verdad, no suelo subir de estos videos porque no utilizo tanto, tanto producto en mi rutina diaria Ni nada por el estilo, entonces cuando se me acaban las cosas, a veces las voto, no las junto Pero me propuse de ir haciendo videos de terminados Este es el segundo que hago, así que aquí tengo las cositas en esta bolsita Tejé algunas cosas, como ven, miren, tengo varias cositas que les quiero mostrar Así que ya sin nada más que decir, vamos a comenzar para que este video no se nos haga tan largo Y yo obviamente lo voy a ir todo sacando a la sala Y bueno, lo primero que les voy a mostrar son estas bolsas de toallitas Yo tengo esta, la de Nivea, que la usé y la verdad me gustan Porque son súper suaves, sobre todo las que dicen de piel seca Estas son mis favoritas porque se siente muy suave y humectante a la vez cuando te estás desmaquillando O sea, me encanta Todas las que digan piel seca de Nivea son mis favoritas Así que las volveré a comprar, me acuerdo que se las encontré en oferta Y la otra, esta eran dos y la otra yo creo que la voté porque no la encontré Porque más encima estaba todo en un cajón, no estaba ni siquiera en la bolsa Así que, pero bueno, son estas toallitas húmedas Que yo siempre las compro, me gustan muchísimo Y vienen 80 y por lo general vienen en oferta en 2 por 1.990 O sea, 160 toallitas por 1.990 y me desmaquillan súper bien Más ahora que estoy usando maquillaje más ligero, no tan cargado No estoy usando base de maquillaje en todo mi rostro Sino que me enfoco en cubrir un poco mis ojeras Rubor, bronceador, iluminador, labial Un poco de rímel y una sombra bien ligerita en los ojos Es como el maquillaje que estoy llevando en estos momentos Porque me gusta, siento que es muy fácil, práctico Así que, no necesito tallar tanto mi rostro para quitarme el maquillaje Lo siguiente que les voy a mostrar es esta colonia Que es Pink de Simon Es una colonia de bebé, sí es de bebé, pero no importa A mí me encanta, me fascina De hecho, ahora cuando vaya al súper Cuando me toque ir al súper, me voy a traer otra Porque de verdad, yo ando todo el día echándome De hecho, le he quedado un poquitito Me voy a aprovechar de echar Me encanta Yo me acuerdo que cuando la usaba a tiempo atrás El aroma era demasiado dulce, muy empalajoso Y eso me terminó como aburriendo y la dejé Pero cuando caí al hospital El gordo me llevó mis cosas de aseo personal Y obviamente mi perfume, digamos El que tengo, era de vidrio Entonces no se aceptaban esas cosas Si no se podían romper o caer O sea, se podía caer y romper Entonces el gordo me compró esta colonia Y yo quedé como que ya la voy a usar Y me gustó porque el aroma, como dije No es para nada tan empalagoso Y me encanta, yo estoy todo el día echándome Y me fascina Así que digan lo que digan Yo la voy a seguir usando Porque me encanta, aunque sea de bebé Lo siguiente que tengo Son dos desodorantes Y voy a mostrar aquí dos desodorantes Bueno, este es uno de mis favoritos Que es el Etiquette Este me aguanta todo el día Y yo tengo mi pH fuerte Siempre he sufrido de pH fuerte Así que yo siempre me voy por el Etiquette en rolón O también en el Etiquette que es como en cremita También, ¿no? Ven este en rolón Y el otro que uso es en cremita Pero ahora estoy usando este Que es de rolón Ya dije rolón como muchas veces Pero la verdad Si tú eres de las chicas Que tienen pH muy fuerte Eres fuerte El Etiquette te aguanta súper bien Yo soy una chica de pH muy fuerte Y me aguanta El otro desodorante que tengo Que este también lo compré Pero solo para salir del apuro Porque no encontraba de este Compré este desodorante de Garnier Que también es en rolón Oí está como seco ahí Y este dice que es para piel Más ropa O sea no te mancha la ropa Porque hay desodorantes Que manchas la ropa La pone fea La pone dura Este no me pasa por si acaso No me mancha la ropa Y este dice que dura 72 horas Pero la verdad A mí igual me abandonaba Durante el día Así que por eso No me gustó A lo mejor Para las personas Que no tienen el pH tan fuerte Como yo Pero a mí igual Me abandonaba durante el día Así que yo por eso No me cambio Pero necesitaba uno En ese momento urgente Así que lo único que encontré Así como a la mano Fue este de Garnier Lo siguiente que tengo Es una crema Para pies agrietados y secos Es esta crema Hoy la puse muy encima Es una crema de piel armina Como dice Para pies agrietados y secos Crema reparadora intensiva para pies Con ácido hialurón No No Hácido glicónico Oliva y carité Fórmula no grasa Y trae 75 ml Y la verdad Me gustó muchísimo Es una fórmula Muy rica Me hidrata súper bien Los pies Pero ahora me cambié A otra crema Que la mostré En un haul Que es la Dermoskin Para pieles diabéticas Para las que sufrimos Manos secas Pies secos Y esa me ha funcionado bien Y esta también Me gusta La sigo usando Porque yo me compré dos A mí todavía me queda Entonces una la tengo aquí abajo En mi tocador Porque a veces No estoy arriba Estoy haciendo cosas Y durante el día Igual me voy aplicando Cremitas en mis pies Como al igual que en mis manos Esta no la aplico Obviamente en las manos Solo en los pies Y me gusta Deja la piel bastante humectada Sobre todo me la aplico en la noche Para que se quede ahí Humectando toda la noche Y durante el día Igual me la reaplico Porque tampoco sudoración Es como todo el día Te dejo humectado En los pies No No es así La Dermoskin Si que es la que mostré en el haul Me deja los pies Bastante hidratados Pero igual los tengo que Ir retocando Porque sufro demasiado De pies secos Demasiado Antes de la diabetes Ya los tenía secos Ahora como que se marcó Más mi resequedad En los pies Y en mis manos Y una lucha constante Que estoy teniendo Pero Siempre ahí con la cremita a mano Me va a salvar Lo siguiente que tengo Son dos primers Que la verdad Me duraron muchísimo Y espero poder conseguir Uno de ellos Son estos dos De Petricio Este es el Fit It Que es una fórmula Que minimiza poros Y atenúa poros Y este Es un primer gel Pre maquillaje O sea no dice Para qué es este primer Pero belleza Yo cada vez que Yo me he aplicado Este primer Sentía que algo Hacía que se veía Todo hermoso Precioso No sé Me encanta Y este yo se me acabó Así que Voy a ver cuál De los dos consigo Y si es que puedo Conseguir los dos Porque los dos De verdad Fueron mis favoritos Este blanco No digamos Que te deja la piel De porcelana Ni nada Pero igual Hace como que Atenúa un poco Los poros No así como Uy al 100% No Igual se siguen Viendo los poritos Pero como yo siempre he dicho Mis poros No son tan abiertos No son tan grandes Entonces no es mucho Lo que hay que trabajar Yo siento En mi rostro Ojo Cada una ve Cómo trabaja su rostro Y qué primer utiliza En mi caso Me gusta mucho Llevar la piel natural Que se vea piel Que se vea textura Porque a la larga Es piel Siento de que Últimamente Me ha estado gustando muchísimo Mostrar mi piel Tal cual es Con sus poros Con sus imperfecciones Porque yo así también Me siento cómoda A la hora de maquillarme Por ejemplo Yo ahora estoy maquillada Con un maquillaje muy ligero Muy sencillo Y me siento súper súper cómoda Entonces Igual es esencial Ahí tener como un primer Que te ayude Que te aguante Y estos dos me aguantaban Y me ayudaban muchísimo Este no sé qué hacía Pero mi piel sería Pero preciosa Con la base Pero ya se acabó Y este como que Huminizaba un poco Los poros Pero también Hacía lo mismo que este Hacía algo Que mi piel se diera Hermosa O sea con la base O con el corrector Que aplicara Bien suave Bien fácil De difuminar Aparte Entonces no sé Qué hacen estos productos Pero Me encanta Pero como les digo Este es mi Poros Pero este solo es como que Prepara la piel Para recibir El maquillaje Lo siguiente También que les quiero mostrar Que este lo tenía guardado Hace como más de un año Ahí escondido Donde estaban mis esmaltes Y se me había olvidado Que lo había dejado ahí Y es este polvo compacto Brown Cocoa 109 de Jordana Que las que están En el inicio de mi canal Este fue como uno De mis bronceadores Primeros bronceadores Que tuve Y bueno Un día se rompió Y quedó así Y ya lo voy a desechar Porque no saco nada Con quedarme con este empaque Pero este bronceador No lo he podido igualar O sea Este es un polvo compacto Pero para mí Era como un bronceador Porque era Muy 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 cálido Y nunca he podido O no he podido Encontrar uno Que se le iguale A como usaba O me encantaba Este Tengo el de petición El grandote Y me gusta Pero no es como este No he podido encontrar Uno parecido A este Y Jordana Creo que ya no va a ser Más cosmético O lo van a sacar No estoy muy segura Así que me da mucha pena No poder conseguir Este polvito Para usarlo como bronceador Porque Es y será Uno de mis favoritos Para siempre Aunque me encantaba Como se difuminaba El tono que quedaba Era perfecto No era muy cálido No era muy frío O sea Era perfecto Lo siguiente también Que le quiero mostrar Son dos muestras Que encontré Que ya las había usado Que es esta chiquitita De Vichy Son estas La verdad Al hacer muestras No les digo Que hicieron gran cosa No sentí ningún cambio Nada Este era una Para el contorno De ojos Este de Vichy Y la verdad No sentí ningún cambio Como digo Es muestra Entonces bien poquito Lo que viene Y este es un bloqueador Que me alcanzó Para un uso Y nada más Así que No es mucho cambio Que podamos decir Lo otro que tengo También aquí Es esta máscara De pestañas Explosive Que es una de mis favoritas Porque deja las pestañas Muy naturales No da tanto volumen Sino que La deja como muy Para el día a día Ideal Para adolescentes Que se están empezando A maquillar Bueno Para ellas Esta máscara De pestañas Está diseñada Porque deja unas pestañas Bien naturales Bien bonitas A mi ya se me acabó Espero poder ir más adelante Por ella Pero por el momento Estoy usando La de Amor A primera vista de Vox Que es una de mis favoritas Conjunto con la que Es de Efecto total 6 La de envase moral O sea Perdón Rosado Esa también es mi favorita Entonces yo A la larga En máscara de pestañas No invierto tanto O no compro tantas Sino que siempre voy Por la que a mi me sirven Y por la que Yo voy a usar Y que sé que no Va a ser como dinero Botada a la basura Lo siguiente que tengo Es algo muy asqueroso Pero no la iba Para mostrarla Porque la tengo que botar Y es esta esponja Ya está toda fea Ya está toda ahí Como rota Calcomida Y esta es La Blendy Sponge De Petricio Tiene un precio De $2,490 Y yo siempre La compro De hecho A fin de mes Tengo que comprar Una nueva Porque ya abrí La que tenía Así que Tengo que reponerla Y comprar Una Yo siempre Hago eso Abro una nueva Y compro Al tiro Una para tener Para los meses Que vienen A mi Esta se esponja Aproximadamente Entre lavado Y entre uso Me duran como 6-5 meses A pepe Es lo que me dura A mi Recuerden que yo Igual no me maquille Todos los días Entonces No estoy batallando Todos los días Con la esponja Y a veces Combino A veces Como les decía Combino Tanto la brocha Como esponja A veces no uso Esponja Y uso brocha Y a veces uso Esponja Y no uso brocha Entonces No mucho El uso Que le doy A la esponja Así que Por eso A mi Me dura Aproximo A 6 meses Y bueno Esta ya le llegó Su fin Como les digo No la iba a lavar Porque obviamente Todo esto Se va a ir a la basura Claramente Lo siguiente Ya me quedan Tres cositas Por mostrar Y lo primero Es este aceite De argán Que compré En la feria Me costó 1800 pesos Me gustó muchísimo Porque dejaba El pelo muy suave Las puntas Super suaves El pelo brillosito O sea Me encanta Me encanta Me encanta Y estaba bastante barato De hecho ya compré uno Y ya voy por la mitad O sea Ya se va a acabar Ligerito Lo otro que tengo También que saqué Que esto si que era Muy antiguo Y no entiendo Por qué lo tenía Que era este Brillo Bálsamo labial De Nivea Que es como de Berry Frangüesa Algo así Y todavía tiene dolor Berry y frangüesa Y de hecho todavía Está bueno Porque a la edad Es como vaselina Con color Pero ya está muy viejito Y lo tengo que sacar De mi colección Así que Se va a la basura Y lo último que tengo Es este potecito De acetona pura Sí acetona pura ¿Por qué? Porque estoy Hice un deshidratador Casero para la uña Porque como estoy Haciendo las uñas En gel Alguien por ahí Me dijo Que tenía que hacer Un deshidratador Casero O comprar uno Para quitarle El brillo a la uña El brillo natural Para que el esmalte Dure más tiempo Y no se levante El esmalte En gel Entonces necesitaba Necesitaba una acetona A que te suscribas A que te suscribas A mi canal En el botoncito rojo De aquí abajo En ahí Se suscribice Para que no te pierdas Ninguno Pero ninguno De mis próximos videos Y ya sin nada más Que decir belleza Me despido Y nos vemos En el siguiente video Bye 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 bye